Bien, pues vamos a darle un repaso a las instrumentales que ha ido subiendo durante esta semana. Estamos a lunes 18 de marzo de 2019 y vamos a ir en orden inverso, es decir, la primera va a ser la que subió hoy lunes y la última será la que subí el lunes pasado. Bien, pues la de hoy lunes se titula Quisiera a 91 BPM y suena así. Un rollo muy clásico, boom-bap, un chopeo, varios chopeos de piano que se van superponiendo. Tiene como unos seis samples distintos, muy pequeñitos, y tiene este toque clasicote, un poco tristón. Yo creo que con una letra dura encima va bastante guay. A ver, la siguiente, del domingo, se titula Van Lair, está a 90 BPM y suena así. Super Hardcore. Esta tiene un chopeo muy complejo. Son como 10-15 samples distintos, muy pequeños, que se van superponiendo. Y lo más guapo es un cambio que tiene, un cambio de tono. Después de cuatro vueltas aparece el cambio, que creo yo que está guapísimo. Aquí está. Super guapo. La siguiente del sábado, se llama Sola a 88 BPM, es un toque más melancólico, de esas que a mí me gustan. Así es como suena. Tiene un rollo muy fluido, tranquilo, pero fluido. Y lo mismo son como casi todas mis bases, son unas 5-6 samples distintos, chopeados de manera que no se entrecorta. Y un resultado muy serio, muy contundente. Vamos a ver la siguiente, sería del viernes. Se titula Clutchies. Este instrumental es una rareza en mí, porque no suelo hacer para nada este tipo de... No suelo samplear este tipo de temas, rollo trompetas y cosas así. No soy tanto de instrumentos de viento, soy más de piano y instrumentos de cuerdas. Pero, de vez en cuando, está guay probar algo así. Me recuerda mucho a las bases que hace Rai-Ka, el tipo de sample que utiliza Rai-Ka. Y con unas percusiones un poquito más frescas. Está bien para brillar un poco. La siguiente sería del jueves. A ver, el jueves... Se llama Still Alive. O este tiene un rollo all-school super guapo. Este instrumental es de las que a mí más me gusta a la hora de componer. En este tipo de instrumentales es donde más noto la influencia de la MPC-Touch. La composición de los samples. Sobre todo. Se ven cuando te empiezan a aparecer variantes con chopeos, con voces. Está super guapo. Este es el tipo de instrumental que a mí más me llena. All-school, boom-bap. Y ese toquecito oscuro que suena tan a Málaga. Pequeñas pinceladas de samples distintos. Y eso está super guay. Está un jueves. Pues nos iremos al miércoles. Bueno, también casi todas tienen sus estrepillos, sus cosas. Esta creo que tiene un piano compuesto. Un chopeo distinto. Y algunas notas de piano para hacer el cambio. Y creo que es una flauta grave también. Va a quedar super serio. Bueno, nos vamos al miércoles. Esta se titula Diabla. Se notan ahí los tropeos. Toque muy melancólico. A 89 bpm. Sus variantes con voces. Esta suena muy óptimo. Y yo diría que este rollo es el que con el que más me identifica la gente a la hora de producir. Ese toque francés en las producciones. Ese toque melancólico, esas pinceladas. Que bajo mi opinión siempre hace muy buen contraste con unas letras serias, con unas letras duras. Un instrumento melancólico resalta mucho la letra. Siempre teniendo en cuenta que yo enfoco mi producción a la escritura y al ropeo. Aquí está el estribillo. Más vidilla en la percusión. Y por supuesto las voces ampliadas. Y el segundo cacho entra aquí. Vamos a conseguir. Bien, estamos en miércoles. Nos vamos al martes. En el martes hice rondo a 89 bpm. Super clásica. Super medieval. Super hardcore y clásica. Boom, pa. La curiosidad de esta es que hice. Un video con la mpc touch. Sobre como fue el proceso del sample. La variante. A mi gusto. Super guapa. Y a ver, he perdido un poco la cuenta de como van los días. Digamos domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes. Ah, pues esta sería el lunes. Pues seguramente me habré equivocado durante el transcurso de las instrumentales. Bueno, me lo perdonáis porque es el primer video que hago de este rollo. Super guapo el piano del estribillo. Al ser un instrumental hardcore, el toque melancólico del piano le da un contraste super guapo. Bueno, pues básicamente esto es lo que quería hacer. Un repaso durante la semana. Y bueno, se me olvidaba decir, aunque es evidente, que todas estas instrumentales las podéis escuchar en la web. Que habré puesto seguramente el link estará por ahí para que enlacéis. Lo podéis escuchar todo. Tengo 122 instrumentales. Todas en esta línea, en la línea de estas últimas que he enseñado. Y si os apetece, pues podéis pasar por ahí, los escucháis y veis el nivel en el que estamos trabajando ahora mismo. Nos vemos, señores. ¡Gracias!